¡Vámonos! ¡Espérate! Acuérdate que yo cuando entro a una tienda de estas... ¿Y le hace la más bonita y la ven y lo regresamos bien? Mátalo a comprar, ahorita. ¿Cuál? ¿Y me las pruebo? Dale. Me estoy quitando... Estrellita. ¡Vale, vale! Humberto, escógeme unos zapatos y los que tú me escojas, esos me llevo. No, 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 no puedes urinar. Las rositas eran tan bonitas. No, no puedes mucho. A los que a ti te gusten, pero que estén bonitos. Cales, cales, cales. Estos me gustaron también. Cales. No, Suri, tú no los escojas. Unos zapatos, dice. De cotorreo. ¿Qué me irán a dar? ¡Estos rojos, mira! ¿Qué me irán a dar? ¡Ah! Me estoy quitando el labial. ¡Esos rojos! ¿Cuáles? Estos. Y vas a salir así conmigo. Porque luego tú eres el que dice, no uses tacones tan altos porque te ves más alta que yo. Pues sí, y lo veo con zapatos planos, mira. Para eso te digo. No, voy a poner botas. ¿Y tú, Rafa, qué tal es? Es que me anda calando mi cuna. No te ven asociados, estánis, hijo. Están muy limpios. Mira, Rafa, este también me gustó. Mira, la balibali ya trajo uno. Para el ejercicio. Porque ya me voy a aplicar en el gym. ¿Esto? No, pues. Pues sí, ¿qué tiene? ¿Esto? No, es suena. Estos sí me gustan para el gym. Cuestan 60 dólares. Este. Son para correr. Pero no me gusta el color. Yo te compré estos. Si fuera otro color, sí, pero no me gusta. El color no me gusta. Estos sí me gustan para ir a correr porque ya, Humberto, me tengo que aplicar al gym. ¿Qué sonido se hace, pues? De las alarmas de los zapatos. Me tengo que aplicar al gym porque mira cómo se me ven los cachetes. ¿Sí? ¿Sí? Pues sí puede ver los cachetes. Tú debes de decir, no, mi amor. Tú así te ves bien. No se te ven cachetes. No, pero sí se te ven. Todos tenemos cachetes. Nada más unos más grandes que otros. Y tú los tienes más chicos. Burlate. Entonces. ¿Cuáles me llevo? Los negros, ¿no? ¿Los negros? Son para correr. No, estos me gustaban como para salir. Estos, los blancos, los blancos. Estos es para correr. Estos es para irme. ¿Verdad que sí? Me los pruebo. A ver, Rafita. La bali boli. Rafita, ¿cuáles te gustan? Esos. Pero estos es para... Permítanme, por favor. ¿A qué traigo? Espérate, lo voy a decir aquí en el micro. Estos es para hacer ejercicio. Bolli boli. Estritos, boli boli. ¿Cuál? ¿Para hacer ejercicio? Bolli boli. Para correr. Eso, ahora sí. Ay, pero no me quedan. A ver si les salió el estrito a boli boli. Me quedan grandes. No, pero ahí está. Algo está hablando de eso. Ahí está. Toma, te compras los. Sí, me los... Sí, están bonitas. No, pues... No, ¿por qué? Dicen que cuando es dado, uno no le debe de ver. ¿Pero? Ajá, peros. Mientras sea dado. No, le llaman limonero y con garrote. Y me quedan grandes. ¿Para qué andas el matching con mi papá? ¿Para qué andas con mi papá? Sí, mira, ponlos ahí. Ponlos ahí, mira. A ver, ponlos ahí. Mira cómo brillan, mira. Nos combinan, mira. Sí, me los llevo. No hay un espejito. Mira, 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 mira. Ahí lleva el otro zapato, ya. Es que va pegado a unirlo poquita. ¿Se ve bonito, ya? ¿O no? Es chido. Que lo digan. Esos son los tínis que compro en arroz. Sí, hombre, sí. Sí. Mira, ¿viste el mismo? Sí me gusta. Ah, bueno, ahí va a pasar la muchacha. Pero también va a pasar la música. Sí me gusta. ¿Cómo ves? No. A ver. Oh. Sí, se me... No, se me salen. Mira mucho. Mira, 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 mira. Mira. Se me sale. Se me sale. Mira, mira. O sea, que no te lo llevas. Se me salió el ten. Mira, tú estás muy bien. Yo te quiero un con esto. Mami, pero esos son guarachitos. ¿Cómo voy a dar con guarachito ahorita? Así como mi papá. Y es... Cuesta 30 dólares. Están bien caros. Yo te los compro. No te preocupes por eso. Ay, con unas malas. Menos días, niño. Ay, ay. Mimis, 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 mimis. Ay, 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 ay. Say, ay, ay, ay. Ay, ay, ay.